Hola amigos, soy Lívaro González, hoy veremos el tema Cabeza de Hacha, versión de Omedes Díaz, acordeón 5 letras, tono mi bemol mayor. Mucha atención, vamos a hacerlo espacio. Repetimos esto y seguimos. Los invito a participar de nuestros cursos de acordeón Vallenato Norteño y Requinto Carranguero en Bogotá y Tunja. Informes al 315-883-1409. Serumé.